Buenas noches, en esta noche de sábado hacemos el bailable con una cumbia clásica del cuarteto María Elena, vamos a ver Llegó el sabor latente aquí en mis labios María Elena del beso que me diste en las orejas de Bacarena creo yo estar soñando cuando contemplo sobre la arena el brillo de tus ojos que dan en tibia a las estrellas la noche era tibia como los labios de mi morena compadre con la luna que sonreía a verla ella no encontraré en el mundo calor más puro que el de tu piel juro María Elena, que de mi amor no queda pincel que pueda demostrarte cuántas te dudan y si dentro de él ¡Jubia! Así, así, con alegría, con alegría La noche era tibia como los labios de mi morena compadre con la luna que sonreía a verla ella no encontraré en el mundo calor más puro que el de tu piel juro María Elena, que de mi amor no queda pincel que pueda demostrarte cuántas te dudan y si dentro de él para todas las María Elena va este tema ¡Sí!